Hola a todos y a todas, soy VisionKriss, bienvenidos de nuevo a mi canal chicos Y bienvenidos de nuevo a Death Battle, el nuevo gameplay de DVD Y vamos a ver que tal, hoy vamos a echar unas partidas como siempre A ver que tal salen Mirad la música que han puesto aquí ahora al inicio tío Pero what the fuck esta música, madre mía En fin, vamos a ver que tal en este nuevo gameplay de DVD, vale Espero que a todos os mole, les paséis bien aquí conmigo, así que nada Espero que os guste el vídeo, y mientras tengo más, vale Vamos al tirón con la primera partida del gameplay Vamos, ok chicos, pues aquí estamos dentro de la partida ya, vale Vamos a ver, estamos aquí con... El tito... Zanudita, no? Pinkhead, a ver que tal con él Vale, acabo de ver a alguien allí, eh Acabo de ver a alguien aquí, míralo, míralo Pues que bueno soy Vale, me temeo, eh ¿Qué tal? Pero bueno, no se entera esta Yo flipo tú, mierda Joder Ha tirado para allá, ¿no? Mira ¿En serio? ¿Y esta qué? Ven aquí, gata Te das una ¿Ha sido ya alguna con la cadena, tío? What the fuck, tío Es imposible dar, eh Gracias por el palé Muchas gracias Se han quedado sin este palé A ver Mira, pero aquí hay marcas Mira, mira, mira Le veis ahí, ¿no? Vale Lleva un... Lleva la cadena Ah, tiene cara equilibrada, joder Vale, eres mío Bien Voy a romper esto ya Para tener un rato Vale Pues colgamos al primero A ver Pues mira, aquí mismo Hemos gancho cerca, así que Aquí Ahí Ahí tengo mi pampum ahora Mierda, no he llegado Joder ¿Qué tal? Vale A malo que le obsesión Y pierdo tokens Pero bueno Es lo que hay Le he dado, le he dado Vale, qué buena, joder Bien, bien, bien Buenas cadenas Ahí Ok Joder, tío Esto es increíble, de verdad ¿En qué momento tenía el linterna, macho? Es que joder Vale Vale, eres mío Al suelo No hace la caja, ¿eh? Me cago en todo Pero bueno Vamos a salvarlo, ratita Vale, bien, 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 bien Venga Al suelo Madre mía que se está liando aquí Tú Brutal Increíble, tío Pues creo que te vienes al sotanito, ¿eh? Ja Ahí está Al sotan no está Vale, a ver si me hacen para subir Antes de que salen al otro Yo creo que sí Aquí mismo Mierda, joder La sola instantánea What the fuck No me ha dado tiempo Os oigo ¿Y este, tío? ¿Cómo he fallado esa, tú? Qué mal Madre mía, tú Me va a salvar, ¿no? Ok Vale Voy a poner la fe en min, ¿eh? La veo, la veo Vale, el suelo, bien La voy a llevar al sotanito, yo creo, ¿eh? Ojo al palo Vale, perfecto No hay nadie Al sotanito, el tirón Let's go Ah, no vamos mal, ¿eh? Quedan tres motores Estamos haciendo varios cuelgues Hostia La caja No llego, ¿eh? Vale, sí, sí, sí Bien Uy, pensaba que llegaba, tío Me había jugado Ja, ja, qué buena Lo que no sé es cómo ha colado eso Pero bueno Mierda Cago en todo A ver Se mete por aquí Míralo, míralo Ahí la llevas Vale, a ver Es mío Al suelito Vale, está este tumbado Bueno, lo vamos a probar ahora Mierda Cuidado, linterna, ¿eh? Vale, vale Y los otros tres están heridos Todos Así que perfecto Vale, justo se cura la fe en min Vale, ¿por dónde pueden estar? Voy a ver aquí Bueno, el saque El saque están reparando al principio Vale, por allí Vamos Por aquí hay alguien Se supone Mira, mira, mira Gracias Vale, gratis, tío Vale, se la he llevado Bueno, ahí gata Vale Mierda ¡Hostia! Y le he dado, tú ¡Oh, qué buena! No puedo creer, tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía, tú No sé ni qué haces Vale, he visto eso Ahí, cuidado Tiene con la linterna la pava Vamos a hacer ¿Dónde está? La he visto, la he visto Qué bueno Por nada Gracias Madre mía Me ha quemado la cajada igual Voy a colgarlos Venga Una aquí Ven Y la otra en el otro ancho Y ya está Perfecto Vale, a Chely está en cuelgue ya Esta no sé si muere Puede ser Vale, no Está en cuelgue también Vale, estas dos están en cuelgue Viene aquí a salvar el señor ¿Dónde has ido, tú? Lo bueno, ¿qué haces? Vale Fuera Vale, vale Bueno, voy a por ti, Crack Que no sé qué estás haciendo Hostia, qué buena, tú La que te acabo de hacer, amiga Uff Pasa que no llego, tío Se la ha quitado muy rápido Vale Bien Pero tío, si se la quita instantáneo Por Dios ¿Esto qué es, tío? Tiene mil cadenas Y se la quita rapidísimo Uff Mierda ¿Pero qué dices? Yo flipo, tú Madre mía Venga A ver si la puedo pillar, tío Vale, se la ha quitado instantáneo Mierda Esa que estaba aquí Hostia, joder Se me complica aquí la cosa Hostia, casi me sale eso bien, tío Vale Te dejo en más sitio Mira, mira, mira Está claro Vale Es que es imposible, tío Es que las cadenas no sirven para nada Mírala Ya está O sea ¿De qué me ha servido? Que no sirven de nada, tío Reparan todo ¿Qué haces? Ahí, Dios Vale, vale Bueno, esta se viene para el gancho Venga Esta muere ya, así que Vamos Muerta Let go ¿Y este qué? ¿Qué hace aquí? Me voy a la caja Me voy a la caja Oh, casi fallo yo solo, tío Ah, tío Es que no sirven de nada Vale, aquí Normal Sirven más las cadenas que salen para el mapa Que la tuya propia, tío No tiene sentido ¿En serio? Ven aquí, gata Esta muere también, eh Así que ¿Qué? Lo bueno What the fuck Venga Vale, aquí no puedo Porque ya ha muerto la otra ahí Pues en este Ahora dos menos ya Me quedan dos Me quedan del David El David no se muere ya O sea, el David no se está en cuelga o no Y el otro tampoco Pero bueno Hombre Y fallo, tío Joder ¿Qué haces? Ah, bueno Tienes agilidad Vale, te la llevas Que no sirven de nada Porque si las que están instantáneas Me ha reparado otro motor, tío Brutal Gracias por ese pal, eh Vale Te la llevas No sé qué haces Al suelo Madre mía Pues se me va a escapar uno, eh Se me va a escapar el otro Y todo así por el tiempo que he perdido con la otra Con la Cheryl antes En persecución Que me han entretenido un rato Pero bueno Y vamos a tres Que tampoco está mal, ¿no? Ah, esa está sin abrir O sea, estará en esa el pavo Imagino En aquella de allí Vamos Estará aquí, ¿no? ¿O qué? Ah, pues no, tampoco Hostia No ha ido a abrir ninguna ¿Qué hace? ¿Está afado? ¿Estará en esta ahora o qué? ¿O qué? Tú, tú No sé No sé qué hace Igualmente Están muy lejos las puertas, eh No sé si yo Para descender esto Voy a poder Hácerlo bien Es que está muy lejos, eh Ojito Vale, esa está bien también No sé No sé qué está haciendo este pavo Ah, hostia La trampilla Claro Pues no, espérate Claro, es verdad La trampilla Estaba buscándola Mírala Es verdad Vale Por la trampilla Está allí, está allí, está allí Hostia, pues igual sí que llego Y lo mato, eh Ah, no, no está Joder, pensaba que había visto Vale, sí, sí, sí Ya hace yo, coño Digo, tiene que haber marcas Ahí está Pues ojo, eh Que nos llevamos a los cuatro al final Mierda, tío Mierda, tío No falló esa ¿Qué pasa? Toma En la boca Me vas una Ahí está Vale, no sé qué hace No esquiva ni nada, tío Al suelito Ahí está Estamos Al final nos llevamos a los cuatro, eh, chicos Al final nos hemos llevado a los cuatro Pues let's go Muy buena Ahí está Yo me saqué Si me va a escapar este, tío Yo me saqué Que este se me iba Y nos íbamos a conseguir cargar a tres Pero no Al final lo hemos matado también Perfecto, tío Muy buena, eh Buena partida con Pingel Ha estado bien, ha estado bien Ha molado Bien, bien, bien Buena, buena, buena A ver los puntos y todo eso ¿Qué tal? 85.000 puntos Vale Muy bien Ahí ha estado, chicos GG, ¿no? Buena partida Ok, chicos Pues aquí estamos, ¿vale? Como veis, en partida ya Así que Ojito A ver qué tal sale esto Partida con Nea Vale, como superviviente Estamos aquí en Guardia Padama Así que a ver ¿Qué tal? A ver contra quién jugamos Uh ¿Es una draga eso? Sí, es una draga Hostia Le oigo Está por aquí, cuidado Le he oído, eh Está por aquí cerca Ojito, chicos Está rondando la zona Ha salido una taquilla Arriba, creo Así, ojito Esto fuera Vamos a bloquear taquillas Ahí el tirón Vale La bloqueamos Y vamos a reparar esto Con el David ¿Qué ocurre? ¿Por qué se va? Están los otros Vale, están los otros Tenían un motor a nada Y justo les ha ido a por ellos A ver si puede la guila acabarlo Espero Ya que está presionando al otro Hostia Me ha pillado aquí, tú Viene Ah, no, está con la otra Vale Vamos, que este se va a ir curando solo Y mientras reparamos Ah, bueno, si vas tú Vale Pues nada Te digo, a ver si se va a ir curando Y mientras reparamos Pero bueno Vale, ha dejado la Jill En paz Ay, Dios Qué susto Qué susto me acabo de llevar, tío ¿Cómo? Vale La acabo de liar La acabo de liar Que flipas La acabo de liar Que flipas No me esperaba que diese la vuelta Pensaba que iba a subir por aquí, tío Le he liado, le he liado Que flipas, tío Madre mía Estoy tonto Estoy tontísimo, macho Joder, ¿cómo he podido hacer eso? Qué tonto, qué mal Madre mía Ok Le nocturnidad ahora, eh Ojo A ver Qué tal Pero cuidado A ver A ver A ver A ver si me pueden salvar Esperemos Vale ¿Me curáis? ¿O qué? No, no Porque viene Una helera Creo que no, eh Es que no se ve nada, tú Aquí, vale Sí Va por ella Ok Necesito que me curen, macho A ver si encuentro algún compa La he pillado Vale Joder ¿Alguien aquí? No Me cago en todo Ya te he pegado aquí, eh Qué susto Dios Corre Viene por ahí Menos mal Hostia Que viene No me sigue ¿Qué está haciendo? What Vale Ah, bueno Está con el otro Está con el Nicolás Ok Vale Nos curamos Vamos a curarnos un poco Y a ver Venga Venga Ahora me cura ella Vale, David acaba otro motor Perfecto Poco a poco vamos reparando Y voy a volver yo al motor del sótano, eh De la casa Yo creo que sí Voy a volver a ese A ver si lo puedo hacer Que está todo el rato viniendo ahí Y no nos deja hacerlo Madre mía Así que voy a ver si puedo Joder, qué buena Vale, está con el Nicolás, eh Voy a reparar Ya que llevo yo un cuelgue A ver si con suerte esta va a salvar Porque el otro está reparando también Así que a ver si va ella Con suerte Voy a cerrar las taquillas Anda, porque Vale Aquí están todas cerradas, ¿no? Sí Vale El motor este ha bajado un huevo Ha bajado muchísimo Bueno Voy a reparar Aquí es un peligro, eh Porque no se le oye Ojito Y ahora va a salvar la Jill Imagino Y espero Ya que estoy muchísimo más lejos Y reparando Vale, ahí Efectivamente Vale, está con ellos De momento está con ellos Así que reparo esto Y la Jill está con el otro Vale, bien, bien Reparando el otro Vamos Perfecto, eh Hostia La ha pillado, tío Vale, le apaga la Jill Motor a la mitad ya Ok Vale, ahora está con la Jill Vale, irá a salvar el otro, ¿no? Imagino Espero que sí, vamos Vale, sí, sí, sí Ojo que igual viene Ha dejado de seguirles Vale, vale, no está con el Nicholas Cage Ok, pues yo reparo esto, eh De un tirón Joder, le está tunerando Que flipas, eh Ya está muerto Me cago en todo, tío Bueno, yo creo que no se ha acabado esto Así que perfecto Va a sacar, se ha cargado este, macho Te curo Mierda, mierda Viene, viene, viene Fuera Te curo Está con el otro Sí, sí, sí Le está siguiendo al David Ok Vale, voy a salvar yo ahora Que ya he reparado y todo Ahora me toca a mí salvar A ver si va a estar a reparar con suerte Pero, dime que sí, eh Parece que sí está yendo a reparar Así que bien Hostia, el Shota, ¿no, tú? Ojito Se ha tepeado Creo, vamos Corre, anda, corre Te curo Hostia Qué susto, joder Vale Si no me ve No me ha visto Perfecto Vale, ahí se había puesto a reparar justo Pero creo que ha ido para allá, eh Y ahí Ha tenido que dejar de repararlo Vale, voy a empezar este mismo No hay pa... De verdad En el sac No, lo han gastado ya Ok Hostia, cuidado Luego en la oscuridad, eh Mucho ojo Chicos Vale Yo voy a seguir reparando esto Y a ver si lo puedo avanzar bastante Aunque no me dé tiempo a repararlo, ¿no? Porque quizá venga Es probable Ya que ha venido antes Vamos a estar reparando ellos Así que cuidado Ya con la oscuridad Que no se ve nada Pues ojo Ojito, eh Vale Le pega la guild Pues igual sí que lo acabo La ha pillado A ver si se acaba la oscuridad Ya La noturnidad A mí me como molesta Míralo Está claro Está claro que va a venir el pavo Hostia, está cerrada tú Venga, tío Lleva a desconcierto Lleva a desconcierto La rata, tú En serio he saltado lento, tío Pero qué cosa más falsa, tío Si lo he hecho para saltar rápido De verdad Yo estoy flipando, tío No sé qué haces saltando lento Si lo he hecho bien Vale, tío En fin Lo que diga el juego, supongo Yo creo que lo he hecho bien Para saltar rápido Pero bueno Ok A ver si acaba el motor Uy, no sé si le da tiempo, eh Sí, 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 sí Vale La han acabado pero esa muere, creo, eh O sea, creo que la tumba O no Sí Y muere ya además, así que Y también estoy a un culgue Cuidado, eh Vamos, David Es que miraos con lo que se los he regalado, tío No he hecho nada En las dos persecuciones Madre mía Prepara esto a muerte Pues nada Hostia, es que no se ve nada, tío Le oigo Qué bien Tío, no se ve nada Como me toca hacer eso, tío Me voy, me voy, eh Lo quito No, no veo nada, tío Madre de Dios No sé dónde está el pavo ni nada, eh ¿Me ha dejado de seguir? Creo que sí Voy a esperar aquí a que se acabe la nocturnidad O es que si no, como mi pie es prevenido Vale Además que voy herido, tío Yo no puedo curar Vale, se ha puesto a reparar Ok Voy a abrir esto A ver si me toca un botiquino o algo Con suerte, vamos Joder, qué susto Madre de Dios Ahora sí, cabrón Venga Vale, cuidado, eh Vale, no seáis aquí, vale Es que claro, tiene desconcierto, es verdad Hostia, pues Pues nada, no hay ni un palé Se los han comido todos Se han comido todos los palés, tío De verdad, eh Que Madre mía, tío O sea, ahora llego yo y no tengo ni un palé Pues nada Ya está, no puedo hacer nada No voy a hacer otra cosa, tío Sin palé es complicado Pero bueno Está a punto de reparar No sé si le da tiempo Nada, ahí va por él No le da tiempo Ya está Bueno Se ha intentado, ¿no, chicos? Se ha intentado, se ha intentado hacer algo contra la draga Nos hemos quedado a un motor, macho A un motor, tío Por poco Contra mil puntos Pepitas Se ha intentado hacer algo Ahí está la partidita Bueno, chicos Pues por aquí lo vamos a ir dejando, ¿vale? Este nuevo vídeo de DVD Que no está nada mal, ¿vale? Espero que os haya gustado a todos el gameplay Estas partidillas Espero que os hayan entretenido un rato, chicos Y, pues nada Espero que lo hayáis disfrutado aquí conmigo, ¿vale? La verdad, tenéis abajo en la descripción Like, está la producción Con todos los vídeos de este juego De DVD del canal Pues es que ha quedado ganas Y queréis ver más, chicos También podéis apoyar el vídeo con vuestro Gran like Vuestro comentario Y suscribiros al canal Que no me apoyáis mucho Y siempre está teniendo más contenido Así que nada Un saludo a todos vosotros Soy Vision Cris Y en el siguiente vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao